Corazón, me acerco a tu cuerpo, me entiendo Que te las voy a pagar, andas diciendo por ahí Que por mí tú sufriste, me quieres desvitar De alguna forma cobrar, por mí me reviste Y qué culpa tengo yo, y a ti nunca te gustó Mi manera de querer, yo soy una mujer Y tú no supiste ser, de que debes ser, hombre Qué fácil es saber, cuando el cario se acaba Y qué me quieres cobrar, y nunca me diste nada Así quieres terminar, y en la vez aclarar Y tú andas diciendo, cuentas ven a saldar Y verás que en vez de cobrar, me sales de viento Las cuentas ven a saldar, y verás que en vez de cobrar A mí me sales de viento ¡Qué fácil es saber! Cuando el cariño se acaba, y que me quieres cobrar Y nunca me sales de viento Y nunca me diste nada, y nunca me diste nada Si quieres terminar, y de una vez aclarar Y tú andas diciendo, cuentas ven a saldar, y verás que en vez de cobrar Y tú andas diciendo, cuentas ven a saldar, y verás que en vez de cobrar La libertad es decir, cuentas ven a saldar, y verás que en vez de cobrar Y a ti me sales de viento